Derecha abajo, nuevamente el cuerpo, buen cross de derecha de Antín, buen pasaje del gato. Aplicó buenos golpes, buen cross de izquierda que se le filtra. Miroján, repite dosis, ahora abajo, buen pasaje del argentino, en el cual se le plantó en el medio, ahora a la derecha en uppercut por parte de Miroján, pero las mejores combinaciones lo pudo meter el muchacho de Trelew. Ahora hay una paz dentro de esta segunda vuelta que fue bastante enérgica por ambos lados.